La digitalización llegó al Consejo Deliberante de Puerto Iguazú. Ahora, los ediles ya pueden sesionar online. Cada concejal va a poder participar de la sesión a través de su dispositivo, que podrá ser una tablet o su propia notebook. Y a través de este sistema, obviamente, lo más importante que es poder votar en cada sesión. El concejal podrá estar en su despacho o en otro lugar, ya que el sistema lo que facilita es la participación en esto de forma remota. El sistema fue provisto por personal del Consejo Deliberante Posadeño. Para tener una idea del cambio que significó la digitalización en posadas, antes se imprimían 20 copias de cada plan de labor. Hay que entender que un plan de labor puede tener hasta 80 páginas. Eso hoy no pasa más. Todo está disponible en digital para cada concejal. Lo que se hizo fue ceder el sistema que utilizamos en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas para que el Consejo de Iguazú pueda tener el sistema interno de expedientes, dictámenes, conformación de plan de labor y así poder sesionar de manera online. Además, el sistema contabiliza de forma automatizada el quórum alcanzado y los resultados de las votaciones. La gran pregunta es si esto se puede implementar en otras localidades de Misiones. Cualquier Consejo Deliberante de la provincia podría implementar esta metodología, siempre adaptando las necesidades de cada organismo, de cada localidad. Lo que se va a necesitar para llevar a cabo esto va a ser equipamiento primero que nada, personal, se puede capacitar al personal de cada organismo y conectividad. El sistema depende 100% de la conectividad que en la Ciudad de Posadas está garantizada por Marando Comunicaciones. Desde el Consejo Deliberante de Posadas, adelantaron que seguirán trabajando para que otros municipios accedan al software o capacitación.